A nivel internacional, con la ayuda del internet, nos queremos inyectar el virus del SIDA. Yo también me voy a inyectar. No, tú no te vas a inyectar. Yo sí me voy a inyectar. ¡No! Yo lo que quiero es una lucha, que los gobiernos hagan una lucha contra los farmacéuticos. Nadie me va a cambiar. Perdóname, Isabela, pero te voy a decir una cosa. Tu actitud ante mí está muy mala. ¿Tú cómo vas a participar tú ese día, el día que piensan ellos infectarse todos? Yo soy la donante. ¿Pero por qué exponer a tu criatura a eso? ¡Hazlo tú, que eres adulta! ¿Por qué traer un niño al mundo? Yo creo que es un cambio, y él no quiere cambiar. Ahora tú quieres cambiar, tú estás preñada. ¿Y después de eso cuántas veces más te han arrestado? Ni las puedo contar. Y es impresionante que una muchacha de 23 años pueda tener la cantidad de arrestos que tú has tenido. ¿Qué le echó aquí te dicen por ese intento de homicidio? En el pecho tengo a cuatro amigos más que están muertos largos de homicidio. ¿Y estas lágrimas que tienes aquí de los ojos? No puedo hablar de eso. ¿Por qué? Un caso cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Mire donde vengas, en el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre a mí haciendo. Un caso cerrado. Un caso cerrado. Tapito terminado. El poeta australiano Harry Morant dijo, vive cada día como si fuese el último y alguna vez acertarás. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Vamos a ver si acertamos con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, nosotros hicimos su contrato y estamos arriesgando nuestras vidas, pero no hay. Esta enfermedad ya tiene cura y nadie va a morir. Sí, pero esa decisión no la tomas tú. Hola. Buenas. Buenas. Jesús, tú eres el demandante en este caso. Así es. Explícame, por favor, de qué se trata tu demanda y lo que exiges para que se resuelva. Doctor Apolo. Es un poco complicado y un poco doloroso porque la demandante es mi esposa, Isabela. Quiero ver si podemos anular un contrato que hicimos y lo que viene siendo un poco de ayuda psiquiátrica para esta situación. Es un contrato, va a sonar un poco fuerte, pero es de suicidio a largo plazo. Es un contrato de suicidio a largo plazo. Sí, así es. Déjame decirte, yo llevo bastante tiempo practicando leyes y 10 años en caso Serrano. Nunca había oído un contrato de suicidio a largo plazo. Sí. ¿Qué significa eso? Para poder llegar al asunto del contrato, a raíz de que mi hermano contrae SIDA, igual lo voy a cortar mucho porque la historia es un poco larga. A raíz de que mi hermano contrae SIDA cambió nuestra vida en la familia, ¿ok? A raíz de eso, mi hermano creó una organización y peleó muy fuerte contra lo que vienen siendo las organizaciones farmacéuticas porque él tenía la ferviente fe de que podía encontrar, o sea, él creía que había una cura para el SIDA. Y no es solamente él, hay muchas personas que piensan que hay una cura para el SIDA y que las compañías farmacéuticas están reteniendo dicha cura para entonces enriquecerse con la venta de las medicinas que te hacen, que te alargan la vida pero no te curan la enfermedad. De hecho, la preocupación de nosotros fue que él dejó de tomar las medicinas, lo vimos morir y a raíz de eso quedé yo a cargo de la organización. Entonces, a raíz de eso, en un mes que viene, se celebra el tercer aniversario de fallecimiento de mi hermano. ¿A qué edad falleció tu hermano? ¿Perdón? ¿A qué edad? Ah, a los 29. Era muy joven, tenía una vida por delante de él. Luchó seis años. Ok. Entonces, explícame cómo tu esposa y tú... Sí, el contrato. Explícame cómo es el contrato, de qué se trata el contrato. Este contrato viene a raíz de que yo, como otras personas, libremente, tenemos pensado hacer el día que mi hermano cumple su aniversario a nivel internacional, con la ayuda del Internet, nos queremos inyectar el virus del SIDA. Yo estoy sano. Y entonces, esa raíz de que hicimos ese contrato... Y yo también me voy a inyectar. No, tú no te vas a inyectar. Yo sí lo voy a inyectar. No, lo vas a hacer. ¡No! Sí lo voy a hacer. Este cuerpo es mío. Y fue un contrato que hicimos. Y lo hicimos el contrato. Doctora, el contrato está firmado por todos. ¿El contrato qué dice? Que va a haber una fecha específica donde un grupo inmenso de personas se van a inyectar el virus del SIDA, personas que están sanas, para entonces forzar a los gobiernos de que fuercen a las compañías farmacéuticas a sacar lo que creemos que existe, pero que no está confirmado para nadie. Así es. Es así es. Y ahora tú vienes a decirle a tu esposa, después que ustedes los dos firmaron ese contrato, no quiero... Quiero anular este contrato, tanto para ti como para mí. No, es para ella. ¿Tú no lo quieres anular hacia ti? No. O sea, tú quieres continuar haciendo... No, sí lo vas a hacer. Yo también, tú. Un momento. Tampoco lo voy a anular. O sea, tu idea es que tú sí te vas a inyectar, pero no quieres que ella lo haga. Así es. Tengo una razón. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que ella lo haga? Si lo vas a hacer tú. El contrato lo firmamos hace cuatro meses, pero recién me acabo de enterar que ella está embarazada. ¿Que ella está embarazada? Sí. Ese es hijo mío también, Jesús. ¿Y tú crees que no es hijo mío también? Ese es hijo mío también. ¿Tú crees que yo lo quiero? Espérate un momento. Pero entonces, volvemos a lo mismo. Está embarazada de tu hijo. Sí. ¿Verdad? Así es. Pero tú sigues dispuesto a cumplir con el contrato y la quieres excluir a ella. Así es. O sea, que estás pensando dejar a tu hijo huérfano de padre. ¿Ese es el contrato? Sí, aquí está. Pol, acércame el contrato. Y quiero que me empieces a dar la respuesta, Isabela. Doctora, ese contrato, yo conocí al hermano, conocí al hermano antes de morir y él con lágrimas en los ojos. ¿Y no dice todo lo que sufrió al final? Me dijo, sigue por favor en la organización. Yo al principio, cuando él me habló de la organización, yo pensé que era algo estúpido. Yo dije, él no está bien de la cabeza. Yo estaba muy consciente de lo que hacía, pensé, pero el amor que siento por él, la compasión que tuve al ver al hermano morir. Muchas personas a nivel mundial que mueren del SIDA y digo, bueno, se fue creciendo algo más en mí. Tú bien sabes que todavía no hay una cura. Mi hermano se murió, ¿no lo viste? El SIDA sí tiene cura. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, piénsalo, porque quiero que tu respuesta sea contundente. Y tenga valor. Quiero que me expliques, ¿qué sientes por ese hijo que llevas tú en el vientre? Regresamos después de este corto receso. O sea, tú vas a infectar a tu criatura de SIDA para que ya nazca. Y que están ganando dinero. ¿Por qué exponer a tu criatura a eso? Hazlo tú, que eres adulta. ¿Por qué traer un niño al mundo? Caso cerrado. ¡No! ¡No! ¡No!